Muy, pero muy buenas a todos, comunidad. En estos momentos vamos a empezar un proceso de cambio de punta de un eje trasero. Aquí estamos viendo la volqueta, donde está ubicado este eje trasero. Ya se hizo el proceso de desmontarlo. Pero ya lo tenemos ubicado en el banco, en el banco de trabajo, que a la vez es el mismo banco de prueba. Y esta es la punta que vamos a cambiar. Ella en algún momento ya tuvo un trabajo de cambio. Vamos a cambiarla porque está un poco ya desgastada en esta parte donde trabaja el retenedor, en este puesto del rodillo trasero y porque ya ha reventado dos ejes, dos semiejes. Aquí estamos viendo la pega donde ha recostado el semieje porque está torcido. No sé si en algún proceso que le hicieron anterior de soldadura no quedó alineado, que es lo más seguro. La otra punta, ya la revisamos, está alineada. Y vamos a empezar este proceso de cambio. Aquí tenemos la punta que vamos a colocar de reemplazo. Son puntas importadas que vienen con sus bocines originales. Punta, la llamamos punta de 9,5. Es un housing, un eje trasero, referencia 9,5. Entonces, vamos a empezar el proceso. Vamos a empezar a limpiar la punta de repuesto para marcar el punto donde vamos a hacer los cortes para ensamblarla. Vamos a ayudarnos de una grata en la pulidora. Vamos a empezar a limpiar la punta de repuesto. Vamos a empezar a limpiar la punta de repuesto. Vamos a retirar el soporte de un sensor de frenos ABS. O sea que esta punta, en cierta forma, es moderna. Vamos a ubicarnos con el disco de corte y vamos a despegar de allí el soporte de sensor frenos ABS que no lo necesitamos en este caso. Tiene dos puntos de soldadura. Aquí ya lo retiramos. Ya lo tenemos listo para empezar a hacer la marca. La marca la hago con una tiza industrial. Así la llamamos, tiza industrial. Es una piedra caliza que le hace en esa forma. Marca excelente en el acero, en el hierro. Quiero mostrarles dónde viene soldado originalmente la punta. Esta vena que vemos a su alrededor, esta vena, es una soldadura original que tiene los ejes traseros. Vamos a mirar en la parte interna. Allá en la parte interna de pronto alcanzamos a apreciar como especie de unas varillas. Estas varillas que traes nos indican el empate que tiene originalmente el eje trasero en su punta. Ahora lo ubicamos para empezar a hacer la marca, la marca de corte. Yo uso un vernier, un calibrador. Aquí tenemos el empate original. Vamos a hacer el corte ahí mismo donde está el empate original. Con la tiza industrial hago la marca. Esta marca en nuestra parte industrial es muy productiva porque cuando aplicamos la llama de la antorcha del oxicorte ella se mantiene en su punto. La marca se mantiene en el punto. Debemos tener efectivamente la superficie limpia de lubricante porque de lo contrario ahí sí desaparece. Ya lo tenemos marcado. Ahora vamos al eje trasero. Aquí tenemos el eje trasero. Y aquí tenemos la punta donde vamos a hacer el cambio. Ahora con esta misma medida que tenemos que realizamos la trasladamos al eje trasero donde vamos a hacer ese cambio. Caballero. Y así hacemos la marca en toda la circunferencia. Por aquí esta es la marca para el corte con la antorcha de oxicorte. Vamos a cortarlo con oxicorte. Ya tenemos las dos puntas marcadas. Ahora vamos a cortar. Muy importante hay que taparle la boca. Yo lo hago con un guante viejo porque sale la llamarada y nos quema. Vamos a ubicar la careta de soldar que en su punto de cuando desactivo el automático para que se oscurezca me sirve como protectora para corte. Me coloco el otro guante y nos llevamos la antorcha para el punto de corte. abro el gas propano mezcladora abro la llave mezcladora llama llama azul y empezamos a calentar el punto donde vamos a empezar a cortar tiene que alcanzar una temperatura muy elevada punto fusión cuando pasa de estado sólido a líquido para poder empezar a hacer ese corte la antorcha y en este gatillo donde sale ese chorro de oxígeno que hace el corte ya casi llegamos a ese nivel así es y aquí vamos y aquí vamos a ver y aquí vamos voy a girarlo voy a girarlo voy a girarlo y ya vamos llegando a la otra punta donde se inició el corte tenemos cuidado de que si se cae no nos tropiecen los dedos y ahí ya tenemos una primera parte voy con la ayuda de un martillo voy a quitarle la poca escoria que tiene en el momento y voy a hacer el chaflán con el mismo oxicorte para que ese punto de corte quede listo voy a girarlo 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 ¡Gracias! 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 ¡Vuelta completa! Amigo, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te lleguen las alertas de cada video nuevo. Bienvenido. En estos momentos vamos a medir la radiación de calor que tenemos. 238 grados centígrados. Tenemos en estos momentos. Bueno, ahora vamos a proseguir a hacer el corte y el chaflán a la punta de repuesto. Vamos a encender la antorcha nuevamente. Y empezamos a llevarlo a ese punto fusión. Siempre hago el corte un poco más adelante a donde está la raya, donde no afecte la parte que voy a reparar a soldar. El saldo que queda es chatarra. Ya nos estamos acercando a ese punto fusión. Y ahí ya. Hay una parte abajo, creo que es la misma limaya, la misma viruta. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya está. 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 Ahora vamos a hacer el corte chaflán. Y ya está. 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 Hemos terminado el proceso de chaflán. Ahora vamos al proceso de pulido. Vamos a pulir. Vamos a pulir. Primero voy a retirar un poco el saldo de ese corte. Y ya está. 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 Y ahora nos ubicamos donde está el eje. que estamos reparando vamos a retirar un poco el exceso de la viruta y vamos a pasar el disco de pulir para limpiar esa textura de corte y vamos a pasar el disco y vamos a pasar el disco y ahora vamos a probar como caza la punta voy a colocar la punta y vamos a instalar una plantilla que es la que me da el inicio de alineación en el banco de trabajo está muy caliente esta es una plantilla con la que vamos a iniciar el proceso de instalación y ¡Suscríbete al canal! Está poco para llegar. Está un poco ajustada, por lo que como está caliente, se aumenta un poco ese diámetro de la pista. Pero igual yo prefiero que me entre justa. Me da una mejor margen de alineación. Ya llegó a su tope. Esto es una misma pista de rodamiento que ya está en desuso y yo la uso como materia prima para la plantilla. Vamos a ubicarla en el housing. Vamos a ubicarla. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es, esta es la parte de arriba del eje y esta es la ranura que pina la tuerca. La ranura debe ir hacia arriba. Vamos a asegurarla con una pinza de presión. Y con las pinzas de presión aseguramos que la plantilla quede ajustada a la base referencia que es el porta sistema de freno. Y así realizamos esta primera alineación de la punta. Hay una abertura excelente de chaflán. Nada está tropezando en ninguna parte. Esta es la posición de inicio. En estos momentos vamos a asegurar la punta. Cuatro puntos en cruz para asegurar esta primera alineación. Voy a mirar. Estoy graduando el amperaje. Voy a mirar. ¡Vamos! 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 Bueno, ya lo tenemos asegurado, ahora vamos a sacar la plantilla de su puesto. ¡Vamos! Y en estos momentos vamos a llevarlo a centrarlo en la posición donde podamos girarlo libremente. Nos vamos a seguir comiendo. Necessaré un pronto. No. No. 95 KM. ya lo tenemos ubicado ahora vamos a revisar cómo está la alineación con el puntero acercamos un poco más la punta del tornillo para cerrar la luz de referencia y los giros suavemente excelente tenemos una alineación excelente en estos momentos podemos seguir haciendo puntos en cruz para asegurar esa alineación seguimos haciendo puntos en cruz en la mitad de los dos puntos y y y y y ¡Gracias! reviso como va todo este es el opuesto, excelente el lateral y el opuesto del lateral todo lo tenemos con la misma luz seguimos aplicando puntos en cruz ¡Gracias! 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 Y así vamos cerrando todo el circulo ¡Gracias! ¡Has자! ¡Gracias! ¡Ayua! y aquí ya tenemos el cordón en todo alrededor miramos alineación y todo va por excelente camino muy bueno voy a limpiar la soldadura voy a limpiar la soldadura voy a limpiar la soldadura lo bloqueo nuevamente chequeo excelente vamos a seguir el proceso de soldadura con soldadura voy a limpiar la soldadura voy a limpiar la soldadura voy a limpiar la soldadura saludo voy a limpiar la soldadura ¡Gracias! 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 Acabamos de terminar otra vuelta completa. Y revisamos nuevamente cómo va la alineación. Es importante saber que la misma soldadura no nos la vaya a desviar. Todo va excelente. Seguimos el proceso de soldadura. Nuevamente vamos a aplicar un cordón en toda la circunferencia. ¡Gracias! 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 Hemos terminado de aplicar la vuelta completa, vamos a limpiar con la grata. Hemos terminado de aplicar la vuelta completa, vamos a limpiar la vuelta completa. Voy a revisar la alineación con el puntero. Aquí está cero luz, en el opuesto cero luz. Excelente, estamos excelente de alineación. Este remate del cordón que vamos a hacer a continuación lo voy a hacer con 70-18, calibre de 1 octavo. Gracias. 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 Un pequeño tramo. Para finalizar el aporte de soldadura en este cambio de punta tipo 9.5. Gracias. 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 Voy a limpiar con la pulidora. Gracias. 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 Voy a revisar nuevamente cómo terminó esa alineación. punto de referencia el opuesto excelente lateral y el opuesto excelente la alineación. Hemos terminado de reparar un housing o eje trasero tipo 9.5 redondo son en cierta manera son repuestos que tienen muchos muchos años pero muy muy buenos excelentes repuestos. Muchas gracias comunidad por acompañarme y regalarme su tiempo. Nos vemos en otro vídeo. Muy pero muy buenas a todos comunidad.